El año litúrgico de Don Próspero Guarantear, lunes de la introctava del Sagrado Corazón. La consagración al Sagrado Corazón. Importancia de esta consagración. Al amor creado y al amor increado del Sagrado Corazón de Jesús, no podemos responder sino con amor, con amor generoso, total, absoluto, cuya manifestación más expresiva será el consagrarnos por entero a Aquel que nos amó hasta el extremo de entregarse por nosotros. Así se expresa la encíclica Viserentísimos del 8 de mayo de 1928. Entre todos los honores propios del culto del Sagrado Corazón, ocupa el primer lugar el de la consagración. Reconocemos por ella que todos lo hemos recibido de la bondad eterna y nos ofrecemos nosotros y todo lo que nos pertenece al Divino Corazón de Jesús. Consagración del Género Humano. En este acto que Pío XI recomendó a todos los fieles, lo había pedido León XIII a todo el mundo cuando quiso consagrar al Sagrado Corazón el Género Humano en 1899. León XIII expuso los motivos de esta consagración en su encíclica Annum Sacrum. Jesucristo se merece absolutamente este testimonio general y solemne de sumisión y piedad porque es el Rey y Maestro Supremo, cuya autoridad se extiende a los católicos y aún a los mismos herejes e infieles. Se le debe también en virtud de la redención porque murió por todos y cada uno de los hombres en particular y no ejerce su poder sino por la verdad, la justicia y sobre todo por la caridad. En ese sentido, la consagración es un reconocimiento de los derechos de Cristo sobre el mundo entero en cuanto creador y redentor. Los derechos de su realeza social, cuyos títulos nos recordará y detallará la fiesta de Cristo Rey. Consagración individual Pero como esta consagración heredad y global hecha por el sumo pontífice podría no movernos suficientemente nuestro Señor Jesucristo por medio de su vicario en la tierra, insiste en que a esa consagración general añadamos la consagración voluntaria, personal y nos da las razones. Dios, el Redentor al mismo tiempo, posee en su plenitud y modo perfecto todo lo existente. En cuanto a nosotros es tan grande nuestra desnudez e indigencia que nada le podemos ofrecer que nos pertenezca. Sin embargo, de eso el amor y bondad que nos profesa nos rehúse el ofrecimiento y consagración que le hacemos de sus propios bienes como si fueran nuestros. No solo nos lo rehúsa, es más, nos desea y los pide. Hijo mío, entrégame tu corazón. Podemos pues serle agradables por el ofrecimiento espontáneo de nuestros afectos, consagrándonos a él. No solo reconocemos y aceptamos su imperio viesta y gozamente, pero además testimoniamos de hecho que, si lo que ofrecemos fuera nuestro, lo ofreceríamos con gusto. Le suplicamos que se digne a recibir de nosotros lo que le pertenece. Y puesto que el Sagrado Corazón es el símbolo y la imagen viva de la caridad infinita de Jesucristo que nos incita a amarle para siempre, es natural que nos consagremos a este Corazón Santísimo. Esto significa consagrarse y adquirirse a Jesucristo, porque todo honor, todo homenaje o señal de devoción al divino corazón va dirigida verdadera y propiamente hacia el mismo Jesucristo. Nos interesa comprender netamente el alcance de las palabras pontificias, que, a no dudarlo, son la expresión del pensamiento divino, cuyo mejor comentario lo hallaremos en los dos santos, que han sido el prototipo más perfecto del acto que se nos exige. Cuando Santa Margarita María y el bienaventurado Claudio de la Conviere hicieron su consagración, hicieron entregarse totalmente al Sagrado Corazón y hacerle un ofrecimiento solemne y definitivo de su vida. Y otra cosa quiso decirnos de la Santa, cuando en su acto de consagración declaró que se donaba y consagraba al Sagrado Corazón para servirle con todas las partes de su ser, para amarle y glorificarle que su voluntad suprema había de ser toda para él y hacerlo todo por su amor. Con qué consecuencias de involución escribía el bienaventurado Claudio de la Colombiere me consagro a tu Sagrado Corazón lo más perfecto y estrictamente posible. No, amado Salvador, nunca me apartaré de ti y no me apegaré sino a ti. Sobre esto mismo escribía Santa Margarita María haréis una cosa agradableísima a Dios si os consagráis y moláis al Sagrado Corazón haciéndole el sacrificio de vos mismo y consagrándole todo vuestro ser para dedicaros a su servicio y procurarle toda la gloria, amor y alabanza que os sea posible. Y ahí yo así lo creo lo que el Divino Corazón exige para el perfeccionamiento y coronación de la obra de vuestra santificación. Exigencias de la consagración sería una triste ilusión creer que nuestra consagración se limita a la simple recitación aún piadosa de una fórmula compuesta por un santo aprobada por la Iglesia pero sin ninguna influencia en la conducta de nuestra vida. Nuestro Señor no se contenta con meras palabras aún dichas con sinceridad exige de nosotros obras y obras que empeñen a todo nuestro ser y transformen nuestra vida. Cuando un religioso se consagra a Dios por los votos de la religión conoce bien lo que le obligan los términos de la fórmula que pronuncia. Entonces se obre en su existencia un cambio radical. En adelante ya no se pertenece se hace como hombre de Dios su vida está consagrada a Él aún en los más mínimos detalles se entrega sin reserva y para siempre tomando como testigos de su donación el cielo y la tierra. Exceptuado del voto en nuestra consagración el Sagrado Corazón debería ejercer en nuestra vida la misma influencia y este era también el pensamiento de Santa Margarita María si queréis ser del número de sus amigos decía que ofreceréis este sacrificio de vos mismo y en adelante os consideraréis como propiedad y dependencia del adorable corazón. Quizás nuestro Señor exija del que se ha entregado a Él grandes sacrificios más no nos importe pues Él nos dará fuerza para sobrellevarlos y no hay tristeza para Él que ama. Él repetirá las palabras severas de otro tiempo si alguno quiere ser mi discípulo se reúne dulce a sí mismo tome su cruz y me siga. Es en efecto una obligación que se impone a todo cristiano y de qué modo particular a quien quiera seguir a Cristo con más de cerca. Más quien no ve que este programa austero se hace más fácil e incluso atrayente cuando el corazón desporta en amor y confianza hacia un Dios a quien se ha dado todo y de quien uno se siente amado tiernamente. Excelencias de la consagración más también que grande será la recompensa de aquellos que pertenecieren al sagrado corazón si su profesión da a la vida del religioso un valor considerable al doblar el mérito de sus acciones. Nos advierte Santa Margarita María que para todos aquellos que se han consagrado al sagrado corazón y buscan más que su honra esta sola intención dará un mayor mérito y aceptación a sus acciones delante de Dios que de todo lo que pudiera hacer sin ella. Promete también la Santa que todos aquellos que se consagren al sagrado corazón no perecerán y añade este sagrado corazón me descubre los tesoros de amor y de gracias que guarda para aquellos que se consagren y sacrifiquen para darle y procurarle todo el honor amor y gloria que se haya en su mano. No puedo creer que las personas consagradas a este sagrado corazón perezcan y caigan bajo el dominio de Satanás por el pecado mortal pero con tal que después de haberse dado enteramente a él pretendió honrarle amarle y glorificarle con todas sus fuerzas apostando su vida a sus santas máximas. Así entendida la consagración al sagrado corazón producirá frutos abundantes y permanentes y practicada en todo el mundo contribuirá según el sentir de los romanos pontífices a la unión de todos los pueblos mediante los casos de la caridad cristiana y de un convenio de paz. He aquí el texto de la consagración que Santa Margarita María hizo de sí misma dictado por el sagrado corazón tal como lo escribió al Padre Kreuzer yo nombre me entrego y consagro al corazón de nuestro Señor Jesucristo mi persona mi vida mis acciones penas y padecimientos para no servirme de nada de mi ser sino solo para amarle honrarle y glorificarle mi voluntad bien es es irrevocable es ser todo para él y hacerlo todo por su amor renunciando de todo corazón a todo lo que no sea de su agrado elijo pues sagrado corazón como único objeto de mi amor protector de mi vida prenda de mi salvación y remedio en mi fragilidad e inconstancia reparador de todos los defectos de mi vida y refugio seguro en la hora de mi muerte sé oh corazón bondadoso y justificación ante Dios tu padre y no permitas que caigan sobre mí los rayos de su justa cólera corazón amante en ti te tengo puesta mi confianza pues todo lo temo de mi malicia y fragilidad pero lo espero todo de tu bondad haz desaparecer de mí todo aquello que te desgrade o se resista a ti tu purísimo amor arraigue tan íntimo en mi corazón que nunca pueda olvidarte o separarme de ti te suplico por todas tus bondades que mi nombre se escriba en ti puesto que he cifrado toda mi gloria y felicidad en vivir y morir como esclavo tuyo así sea chau